Cuando Dios se dio de baja de todas las religiones Se metió en una academia a preparar oposiciones Trabajando en telepizza por las noches Pero el cielo no ayudaba nunca al todopoderoso Por haber dejado huérfanos a rabinos y tramposos Y hasta el papa lo colmaba de reproches Decidió pasar de la responsabilidad De tortura y crímenes contra la humanidad Hosanna en el cielo, Hosanna en la tocha y en bala En manos humano alzaban los mulas a las alturas Y otro tanto le pasaban los mormones y los puras Pero no se detenía ni una guerra Las iglesias abogaban por un sinodo completo Mientras él iba rulando su currículum escueto Creador del cielo y de la tierra Se hizo con un socio que aportaba el capital Un tipo con rabo y cuernos muy original Y montaron una empresa de esas de trabajo temporal Mientras Dios encandilaba a todos los trabajadores El colega por su cuenta diseñaba los horrores Del trabajo mal pagado y en precario Si tú firmas por el cielo Siempre hay una cláusula oculta Que el contrato condiciona Ya la empresa la faculta Para traficar con tu alma y tu salario Y los dos Ahora viven como Dios ¡Vamos!